Hola, mi nombre es Enrique Gil Guevara, soy médico ginecobstetra especializado en medicina y cirugía fetal. El día de hoy quisiera recalcar la importancia de la ecografía del segundo trimestre del embarazo, también llamada ecografía morfológica. ¿Y por qué recibe este nombre? Fundamentalmente porque vamos a chequear toda la anatomía, toda la morfología del bebé y en el 95% de los casos todo va a ser satisfactorio, todo va a ser bueno, pero existe un pequeño porcentaje en el cual vamos a encontrar algunas malformaciones que pueden ser tratadas por cirugía fetal. Esta cirugía fetal lo que hace es impedir que las secuelas de cualquier tipo de malformación se manifiesten posnatalmente. Obviamente para esto existen indicaciones y también los criterios necesarios para operar. El punto crucial de todo esto es entender que esta ecografía morfológica debe realizarse a las 22 semanas de gestación o en un periodo entre 18 y 24 y por un médico ginecólogo especializado en medicina fetal. Es por eso que es importantísimo el trabajo multidisciplinario que involucre tanto al médico ginecólogo de cabecera como al médico ginecólogo especializado en medicina fetal. Por todo esto existe Warmi, una comunidad de profesionales de la salud que se preocupan por ti, porque Warmi te quiere sano.